La estratégica ciudad ucraniana de Bakhmut en el Donbass está a punto de caer. Curiosamente la narrativa propagandista de Europa, de Estados Unidos también, ahora dicen que ya no es estratégica Bakhmut, que es una pequeña ciudad insignificante por la que no esperaban que Rusia estuviera demorándose tanto. El famoso picadero de carne, el famoso lugar en donde caen personas a un ritmo impresionante como en una especie de guerra de trincheras como sucedía en la Primera Guerra Mundial, está a punto de caer. Reconocen incluso los de la prensa occidental que las fuerzas de Wagner, a las que definen como terroristas desde Estados Unidos, que las fuerzas de Wagner ya tienen rodeada la ciudad, que los ucranianos, las fuerzas armadas ucranianas resisten, que durante meses han estado peleando cada centímetro de la calle en Bakhmut, resisten prácticamente a la espera de que desde el comando central de Kiev les den permiso de evacuar y se encuentren ante la paradoja justamente de que ya vieron caer a muchos de sus colegas, las fuerzas armadas ucranianas, y ahora tienen de dos, o convertir toda la ciudad en una gran tumba para miles de combatientes, es decir, aumentar la suma de combatientes caídos o retirarse, retirarse de manera precipitada antes de que terminen de cerrar el último camino, la última salida que pueden tener en aras de mantener la vida. Ya habíamos hablado de este tema hace un tiempo, pero justamente ya se está confirmando la retirada, ya se está confirmando el proceso en el cual, pues, hasta la prensa, decimos occidental, reconoce que es cuestión de horas, que es cuestión de días, para que Bakhmut quede completamente bajo control de las fuerzas rusas. Sin embargo, la prensa occidental, ahora que reconocen que es imposible mantener Bakhmut, como decían que era imposible mantener Soledad, y decían, bueno, ¿qué importancia tiene Soledad si nada más es una mina de sal y unos cuantos miles de soldados y de personas? Bueno, es que Soledad era importante para llegar a Bakhmut, y Bakhmut es importante para la contraofensiva rusa. Miren ustedes, por ejemplo, este anuncio de CNN. Ahora CNN dice, ¿por qué es importante Bakhmut para Putin si su valor estratégico es limitado? Es decir, ahora que ya saben que lo van a perder, ya no es importante, ahora que saben que lo van a perder y que han muerto, que han muerto miles de soldados, miles de combatientes, sobre todo los soldados de élite ucraniana, ahora ya le están intentando restar importancia, y esto nos deja un panorama asombroso, un panorama tristísimo en el sentido de que están prefiriendo perder bastantes vidas que tener una guerra estratégica en la cual caen y caen y caen y caen hombres, y como dijera Nancy Pelosi hace unos meses, hasta la última gota del último soldado ucraniano, porque tienen que hacer valer cada dólar y cada euro de los 100 mil millones de dólares y de los 50 mil millones de euros que Europa y Estados Unidos le ha dado al régimen de Kiev, al régimen de Zelensky, para que ponga a combatir a sus hombres. Ya lo habíamos dicho también anteriormente, Volodymyr Zelensky, con esta catastrófica guerra para Ucrania, se ha empoderado, se ha convertido en un superhéroe, aparecen las portadas de las principales revistas del mundo, aparecen todos los parlamentos, aparecen eventos deportivos, como justamente la NFL, quería aparecer en el mundial, en la final del mundial y dar un mensaje, es decir, a él no le importa que soldados u hombres, porque todo ucraniano mayor de 18 años, está obligado a ir a agarrar las armas y enfrentarse contra soldados profesionales del ejército ruso, a él no le importa la sangre que se ha regado por enfrentarse contra Rusia en una guerra desigual, en una guerra simétrica, ¿por qué? porque finalmente este tristísimo conflicto, que ya se sopesa en cientos de miles de vidas humanas, le ha dado una proyección importantísima, y este señor, en lugar de tender puentes de negociación, para evitar que la arrolladora maquinaria rusa, siga comiéndole territorio a Ucrania, pero sobre todo, evitar que sigan muriendo más ucranianos, él sigue insistiendo, en que mientras Putin, esté en el gobierno de Rusia, no va a negociar, como si él fuera ganando la guerra, y como si no se estuvieran muriendo miles de personas cada día, ya se calcula hasta en 15 millones, entre refugiados y desplazados ucranianos, que se han tenido que mover de sus casas, justamente por la violencia y la tragedia que genera esta guerra, sin embargo, Zelensky pareciera que va ganando la guerra, y pareciera que tiene que justificar el presupuesto en armas, que le han estado brindando, un presupuesto millonario por cierto, que le han estado mandando desde Occidente, y también en Occidente hay preocupación, porque las arcas de las municiones, que le han entregado a Ucrania, se han estado terminando, y ahora, funcionarios de alto nivel de la Unión Europea, que cada vez es más borroso, y cada vez es más endeble, la diferencia entre la alianza que tiene la Unión Europea, como unidad aduanera, monetaria, política, migratoria, de lo que hace la OTAN, alianza específicamente militar, para resguardar el territorio de cada uno de los miembros, pues la Unión Europea se comporta, como si fuera una alianza militar, a un precio desorbitante, que le ha impactado finalmente, en el desajuste de la balanza fiscal, de la balanza comercial, por la gran inflación que viven, y sobre todo, además de esta gran inflación, por el encarecimiento de la vida, que tienen los ciudadanos de a pie, que nada tenía que ver con esa guerra, que se pudo haber parado hace mucho tiempo. Dice CNN, se pregunta, ¿por qué Bakhmud es importante, importante, y por qué está en la mira, de los rusos, si no es importante para el desenlace de la guerra? Bueno, ellos mismos reconocen, ellos mismos reconocen, y de ahí la importancia, dice, las fuerzas rusas, han ido avanzando poco a poco, en los alrededores de la ciudad, pero las fuerzas ucranianas, aún no se han retirado, tienen el dilema, de morir peleando por miles, o, de retirarse, pero, dejar que los rusos, terminen quedándose, con esta porción de ciudad, el picadero de carne, que tiene una, trágica, tristemente célebre cifra, récord, de muertes en la guerra, dice, como sucedió, en Severodonest, el 2022, la captura, la captura de Bakhmud, representaría, un progreso, para Rusia, y daría fuerzas, daría a las fuerzas rusas, la oportunidad, de lanzar ataques aéreos, contra más zonas urbanas, situadas, al oeste, entonces, aquí hay una contradicción, en los análisis de CNN, que primero dicen, ¿por qué, tanta algarabía, con la victoria, en Bakhmud, si finalmente, no es tan relevante, como piensan, pero luego reconocen, ellos mismos, al momento de ir deduciendo, reconocen, que desde ahí, se van a llevar ataques aéreos, contra otras poblaciones, contra otras zonas urbanas, que podrían cargar la balanza, completamente hacia Rusia, ahora muchos se preguntan, ¿por qué en la asimetría, que tienen de fuerzas, Rusia y Ucrania, los rusos, no han descargado, toda su artillería? Bueno, porque finalmente, Ucrania ha peleado, con un altísimo presupuesto militar, por parte de Occidente, y de Estados Unidos, pero, más importante aún, porque Rusia, también ha hecho, una guerra de guerrillas, apoyándose en Wagner, generalmente, a los ejércitos grandes, a los ejércitos importantes, de países, pues, nucleares, cuando entran a una guerra, con un país, en donde hay, una diferencia simétrica, en capacidades materiales, los países más chiquitos, suelen pelearles, en el terreno, como guerra de guerrillas, le pasó a Francia, en Argelia, le pasó a Estados Unidos, en Vietnam, en Afganistán, y en Irak, en donde tienes pérdidas, en vidas humanas, justamente, porque los países, con menor capacidad, material, les hacen la guerra de guerrillas, y esto, estaban haciendo también, las fuerzas armadas de Ucrania, y parece ser, que la estrategia de Wagner, va, por combatirles, en el terreno, como guerra de guerrillas, a pesar de que, efectivamente, el ejército ruso, tiene muchísimas más armas, y muchísimos más elementos, dice CNN, se pregunta, ¿qué ocurre sobre el terreno? La portavoz, de la administración militar, regional ucraniana, de Donetsk, Tetiana Ignachenko, declaró a CNN, que en Bahmut, aún quedan unos 4.500 civiles, 48 de ellos niños, hace un llamamiento, para que la población, evacue la ciudad, debido al peligro, se refiere a los civiles, sin embargo, las tropas ucranianas, han reconocido, que cada vez es más difícil, mantener el control, de la ciudad, ya que las fuerzas rusas, que han avanzado, tanto hacia el norte, como hacia el sur de Bahmut, han reducido, las rutas de acceso, hacia el oeste, y se habla también, de que desde el 2 de marzo, las fuerzas de Ucrania, que resisten en Bahmut, han estado llamando, a Kiev, para pedir autorización, de abandonar, ese lugar, porque la tendencia, es que la pierdan, en cuestión de, de casi nada, pero, desde Kiev, desde el comando central, están dubitativos, en si salvar la vida, o aguantar más tiempo, la ciudad, al precio, sangriento que sea, dice, CNN, ¿qué significa, Bahmut, para la guerra? La captura, primero decían, que no servía de mucho, porque era muy pequeña, y que no tendría ningún efecto, pero, ahí viene lo bueno, la captura, de la ciudad, representaría, un éxito, largamente buscado, por las fuerzas rusas, y aportaría, dice, cierto valor estratégico, limitado, pero luego, acto seguido, dice, tiene importantes conexiones, por carretera, con otras partes, de la región de Donest, hacia el este, hasta la frontera, con Lugans, hacia el noroeste, hasta Esloviants, y hacia el suroeste, hasta, Constantinibca, pero dice, que es, que es limitado, si los rusos, consiguen tomar, el terreno elevado, al oeste de la ciudad, las cercanas ciudades industriales, de Constantinibca, y Kramators, quedarían a merced, de la artillería, e incluso, de sus morteros, de mayor alcance, y no está claro, a dónde se replegarían, exactamente, las fuerzas ucranianas, cuando se retiren, de la ciudad, también es importante, para el jefe de Wagner, a Yevgeny Prigochin, que ha querido demostrar, que sus hombres, pueden cumplir, con la toma de Soledad, y de Bahmut, pero los expertos, dicen, que es preocupable, la captura, que la captura de Bahmut, altere drásticamente, el panorama general, de la guerra, porque, dicen, de todas formas, en 2022, poco ha cambiado, sobre el terreno, este tipo de, de gestos simbólicos, yo la verdad, no soy experto militar, no soy estratega militar, pero que me vengan a decir, los mismos que decían, que era imposible, que Bahmut cayera, bajo el control ruso, ahora que va a caer, pero que no es importante, a pesar de que le dicen, el picadero de carne, en donde se han dado, sangrientos enfrentamientos, la verdad, me genera muchas dudas, y me hace pensar, que estos analistas, son muy poco serios, porque en una línea, te dicen, que es insignificante, esa captura, que ha costado muchas vidas, pero acto seguido, luego te dicen, por qué, es importante, qué conexiones geopolíticas, tiene, y cuál podría ser, el desenlace de la guerra, a partir de la conquista, de Bahmut, sobre todo, le daría una ventaja, estratégica a Rusia, para terminar de controlar, ese Oblast, pues hasta aquí, nuestro análisis express, si les gustó este video, les invitamos, a que nos apoyen, con su manita arriba, que compartan la transmisión, y que se suscriban, al canal de tu profe de rey, y tu profe de rey 2.0, porque queremos ser, sus ojos en el mundo, para elevar el nivel de análisis, en las redes sociales, gracias.